Ya junto a las 9 y todas las noticias de México y el mundo, ya en cuestión de minutos, continúen la señal de diapas. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos, 5556-8181-25 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La bondad se explica en varios rostros. Sánchez, Serrano, la traición. Están cerca de lo que ellos. Toda la familia. Este juego y el amor. Renacerán las cenizas del pasado. Sigue siendo la única mujer en mi vida. La única mujer. Siente toda la pasión de cuando seas mía. Sábado, 3.30 de la tarde por Anas, 7.2 de tu tele abierta. Y seguramente todos han escuchado sobre las brujas. Sí. Estamos hablando de estos seres capaces de realizar músicas utilizando elementos poco usuales. y que al combinarlos con otros, es decir, frases mágicas, en donde se invoca a una divinidad, ser capaz de rebasar la frontera de la racionalidad, de la ciencia, de lo que nos dicta la física o de lo que nos marca la química, para poder tener efectos sobrenaturales en los seres humanos o en otras virtudes. Bueno, pues en la ciudad de México existe una casa, con más de un signo, que en algún momento, el doctor Gerardo, aquel arte, o una asociación de brujas. Sí. Se produce una construcción, que al pasar, es capaz de hechizarte con el simple hecho de que la casa, los impulsos, a la casa de las brujas. La plaza Río de Janeiro, ubicada en la colonia Roma, en la ciudad de México, es probablemente una de las más privilegias, a su alrededor, se encuentra cafeterías, galerías de arte, y algunas de las casas más hermosas construidas durante el profiliato, edificaciones que hoy valen una verdadera fortuna, y ahora incluso están protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues justo en la esquina este de la plaza, podemos ubicar una edificación en color madrillo, una construcción cuyo nombre original es, Edificio del Río de Janeiro, aunque es popularmente conocido como, la casa de las brujas, y es capaz de ser una fundición, se encuentra atrapada entre sus paredes. La casa de las brujas, fue construida en 1908, por el ingeniero R. A. Dijon, por órdenes de porfilerías, y al principio fungió como un poder para distinguidos visitantes extranjeros, aunque poco tiempo después se transformó, y fue el primer complejo de departamentos de la Ciudad de México, con un espíritu óptico, si cuerpo es que la casa de las brujas, con el tiempo pasó de ser un elegante de mis paredes, hasta transformarse en una construcción casi abandonada, que provocaba terror, y de quienes pasan frente a él, y la verdad es que razones sobran para tenerle miedo. Muchos atribuyen al nombre de casa de las brujas, a que como parte de la construcción, hay una enorme torre que en su punto más alto, tiene un techo cómico, que pareciera ser el sombrero de la bruja, y sus ventanales, parecieran ser los ojos de esa bruja, pero más allá de la arquitectura, al parecer, en este famoso edificio, si vivió una bruja, y muy famosa. Durante los años 70, en la plaza Río de Janeiro, se estableció un grupo de Boy Scouts, de los años, durante esa época, la casa de las brujas, era visitada por mujeres malignas, y de un aspecto, muy extraño, ¿acaso sería una que la vida? Muchas brujas, venían en esta, en su lugar, no me hacía reconocer más exactos, este mueble, era famoso, viejo, que tienen a la conquista, muchos políticos, artistas y empresarios, la visitaban, buscando un favor, de sus brujas, y la nací, una de ellas, era Pachita, a Pachita, se le atribuía, a los mismos poderes, imaginarles, y a capturar espíritus, ver el futuro, traer lo que es, es poder, y éxito, a quien se lo solicitara, de acuerdo con las leyendas urbanas, Pachita, también practicaba sanaciones, para las que usaba un cuchillo, con el que abría a sus pacientes, para sacarlas, humores, o quitarles, alguna policía, y el ver ese tipo de curaciones, era una cosa normal, para nosotros, ver todos los días, eso, 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 como fue explicante, es una operación de columna, una operación de patrulles, una operación de corazón, pero para nosotros, ya no era una cosa, que nos pudiera causar asombro, porque, repito, crecimos en esto, crecimos con esa, con esa forma de ver las ocasiones, de ver todo lo que sea, pues ya no era, extrañarse, con estos dos, este es un cuchillo, que era mi mamá, ese es el que tenía mi mamá, y sus tijeras, y con estos tijeras, y sus curaciones, 50 años de mi mamá, trabajando con él, y yo tengo, que 25 años, son 75 años, haciendo acudacín, Bárbara Guerrero, o, Pachita, desapareció, y no se volvió a saber algo de ella, aunque hay quienes dicen, que en realidad, Pachita, jamás abandonó el edificio, más bien se convirtió en parte de este, acaso estará atrapada, entre sus paredes, de acuerdo con el periodista Suárez de Real, el edificio, se le empezó a relacionar con las bujas, incluso antes de Pachita, pues en los años 40, estaba rodeado por escuelas, y los niños, nunca se acercaban a él, porque decían que ahí, asustaban, esto es, el AOC gesto de la historia, en el 2016, Brenda, una inquilina que acababa de mudarse, decidió llamar a un famoso programa de radio de lo paranormal, para narrar su experiencia, que resultó aterradora, de acuerdo con su relato, a su llegada, significó una extraña presencia en su departamento, por eso le llamó a una experta en Feng Shui, quien le aseguró, que había una energía muy pesada, después de tomar algunas fotografías, en las impresiones, aparecieron cientos de rostros, de distintas personas, seres humanos, que Brenda jamás había visto en su vida, y que tenían una expresión de pánico, de terror, la inquilina narroja, escuchaba ruidos, y si bien, al principio pensaba, creía, que eran los pisos de madera cogiendo, poco a poco, se fue dando cuenta, que se escuchaban pisadas, también se percibía, el movimiento de muebles arrastrándose, cuando en realidad, no tenía vecinos sanado, y siempre que abría la puerta, los pasillos estaban vacíos, ¿será acaso, que el edificio de las brujas, es una trampa mortal, para todos los que han habitado en él, y cuyas almas, están condenadas a permanecer, entre sus paredes, para toda la eternidad, será que una terrible maldición, pesa sobre esta construcción, y quienes tienen el valor, de irse a vivir ahí, a la fecha, no se ha permitido, la entrada de un experto, en lo paranormal, para llevar a cada investigaciones serias, pues los habitantes del recinto, jamás lo han permitido, pero resulta muy extraño, que son muy pocos los inquilinos, y duran mucho tiempo. El día de hoy, llegué a mi oficina, y abrí las fotografías, que tome el primer día, que me mueve. Sí. Perdón. No se preocupa, no se preocupa, no se preocupa. Caral. Sí. No, ¿Crees que me den utilidades, en Power? Del tiempo que trabajaste con ellos, sí. Tendría que hablarles, ¿verdad? Tienen que. Sí, pero te tienen que dar, el equivalente, a lo que sea que trabajaste con ellos. Aunque sea mil pesos. Sí. Por lo menos. El asunto fantasma, morito de cómo termina, hacia sus pies, sin pies, claro. ¿Aquí, qué? Para. ¿Qué? Sí. Si tú no sabes, menos yo, parece como esponja de la barista. En donde están supuestamente los ojos y el sombrero de la autoridad, seguramente experimentarán un escalofrío, o un recorrido por tres partes. Soy Rubén Moya, y los espero muy pronto en otro capítulo más de... La red más confiable. 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 Gracias por ver el video.